Dice, dice, dice Prefiero meterme en el trap, antes del rap Porque yo sigo flexiando, mientras el dinero contando Yo lo voy aniquilando, contando uno por uno Como yo no hay ninguno, no, no Con mis brother siempre andamos flex Ellos van a estar aunque bueno estés Yeah, yeah, sigo flexiando, me quieren bajar Pero el dinero yo voy a contar, lo voy a guardar Te van a decir que soy un nuevo del trap El nuevo del trap El nuevo del trap, yeah El nuevo del trap Que soy un nuevo del trap Que soy chiquito Pero mi hermano doy paso de elefante No equivocas que no soy el mismo de antes Mejor parate de guante Que yo no soy un delincuente El flow lo llevo hasta la muerte Cordia precisa, mientras el niño me improvisa Yo lo voy aniquilando Mientras la boca de ustedes cerrando Yo lo voy callando Contando uno por uno No tenés mi flow, ni ninguno Te comparás, mi estilo es solo mío y de nadie más Vos sabés soy el DM El que la va a explotar Como una bomba nuclear Con mi negro en el estudio yo voy a estar Porque te van a decir que soy un nuevo del trap El nuevo del trap El nuevo del trap, yeah El nuevo del trap, flex El nuevo del trap, fresh El nuevo del trap, siempre El nuevo del trap, yeah Sos un arrogante, un farsante Sos un arrogante, un farsante Díguete que no pude, mira donde estoy Díguete que no pude, mira donde estoy Con mi negro en el estudio, estoy tumbando el club Que no pude, en la cima estoy No te compare a ninguno Yo como hoy desayuno Vengo a los vacunos A cada uno, los titulo Porque soy el nuevo del trap 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 El DM Gracias por ver el video.